Yo ayer a las 8 y 45 salgo de mi casa con mi nieta que tiene 10 años, nos vamos al centro, le digo vamos a tomar el desayuno allá y hacemos unas compras. Y bueno, salimos de aquí y al cruzar esta esquina que es la Coronel Chivas, un poquito, unos 3 metros más allá, un muchacho que venía en una moto que dobló desde allá de la avenida. ¿Solo? Solo, solo. ¿Con casco, sin casco? Con casco, todo cubierto él. Yo no le presté atención, pensé que hubo uno más de los tantos que andan por la calle. Y cuando me doy cuenta, siento que la gacha, la chiquita de los brazos, la tira hacia atrás. Y estaba con el casco, no le puedo ver la cara, solo los ojos y la nariz. Y con un cuchillo bastante filoso, muy puntiagudo, sin ser grande, yo tenía la cartera en el brazo izquierdo. Me dice, ¿te callas o te mato? Y me sacó la cartera ya. Eso es lo único que me ha dicho. Me dice eso y yo siento el empujón que me tira. Logro levantarme, caigo de rodillas y la veo a la chiquita que venía corriendo para acá y le digo, no, vení, vamos a la policía. Y el tipo siguió por Corona Chivas, dobló en la 1004 y se fue rumbo a la avenida. Esos son los datos que yo le he dado a la policía, que han llamado el móvil, ha venido, nos han llevado a hacer la denuncia allá en la sección al 14. Yo sé que hay mucha gente para acá, hay asentamientos allá al fondo también, a unas cinco cuadras más atrás. Y por ahí se llevan en grupos a tomar y a drogarse y después salen a delinquir. Por suerte lo único que me han llevado es la cartera, tenía la billetera con 2.600 pesos aproximadamente y el celular. Gracias por ver el video.